Mi nombre es Derema Inuza Córdoba, soy estudiante de bibliotecología y recientemente culminé mi cuarto semestre académico. El TEPLEO significa para mí aquel espacio donde puedo crecer como persona y como profesional. El TEPLEO es importante para mí porque allí puedo compartir todo aquello que he aprendido y a su vez siempre adquirir nuevos conocimientos. En el TEPLEO nos gusta motivar a otros estudiantes a hacer de la universidad su segundo hogar. Por lo tanto, los acompañamos en todos los procesos de su vida universitaria. Este acompañamiento se produce entre dos estudiantes, uno de primero o segundo semestre y el otro de tercero semestre en adelante. Consideramos que nadie puede entender y apoyar mejor a un estudiante que otro estudiante. En el TEPLEO es bienvenido quien sea que desee enseñar y aprender, ayudar y ser ayudado. Así que este es un espacio para todos. Anímate y descubre todo lo que el TEPLEO tiene para ti. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!